Bueno, yo soy Edu, el leopardo mexicano. Tal vez mi mayor atractivo no es el físico, pero tengo otras áreas donde es mi fuerte. Vale. Pues Edu, tío, la gente va a hacer una predicción, tienen que votar si eres finalista o no. Así que me gustaría que dedicaras unas palabras a la gente. ¿Deberían de votar por ti o no? Voten lo que les salga del corazón. Bien dicho, este tío va a venir fuerte. Pues nada, Edu, confío mucho en ti. Simplemente, como consejo, te diría que a la chica le ha faltado un poco de picardía en la cita, así que creo que tú eso lo vas a tener. No te apagues, tío, recuerda que tú eres un tío muy vivo, hay que tener chispas desde el minuto uno y dar juego. Mientras más gracioso sea y más chispa tenga y más ficha tire, probablemente más probabilidades tenga de ser un finalista. Así que, mucho ánimo y si estás listo, vamos al lío. Es que no sé si es mejor sin gafas, le digo que sin gafas es que... Vale, amo ya, Edu, te muevo, eh, mucho ánimo, tío. Hay que ver esto, eh. Esto va a ser magia, eh. Vamos, Edu, por favor. ¿Hola? Por favor, Edu, hazlo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me ves y me escuchas? No, ni te veo ni te escucho un poco mal. Bueno, no me pasa nada, eh. No me digas eso. Ponte la cámara, Edu. Sí. Ahí está. Ahí está bien. Sí, sí, te veo. ¿Has sonreído? ¿Me ves bien? ¿Le ha gustado? Sí. ¿Me ves bien? ¿Me ves bien o me quito la playera? ¡Vamos! ¿Me ves bien o me quito la playera? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí. Te veo un poco cortada. No, pincha, pincha en la cámara. ¿Cómo? Te veo un poco cortada. No, no, es que estoy un poco descolocada, en plan... ¿Por qué? Estoy flipando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si me escuchas y me ves bien ahora sí ya, ¿no? Sí, sí, sí. Te veo bien. Te escucho. Vale. No lo matas. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo El Amor de Tu Vida, ¿y tú? Yo, Carla. Bien. ¿Qué gusto, Carla? ¡Ay! ¡Oye, la cámara! ¿De dónde eres? Edu es el mejor. Soy de... ¿Perdón? ¿De qué? De México. Qué guay. ¿Y tú? Yo de Madrid. ¿En serio? Esto no es como un acento de Latinoamérica. ¿Sí? Sí. Como de... Haber ido hablando como de Colombia, me da un toque. Sí, parece colombiano. Parece si hablas un poco en colombiano. Hablo. Hostias. Un toque. Solo por el hostias, ahí ya... Ahí como ya más más sería de España. ¿De qué parte eres de España? Vamos a Edu, por favor. Nunca me lo habíamos dicho, la verdad. Venga, Edu, tío. En plan que parezco así, pero que hablo como colombiano. Vamos a Edu, por favor. Un toque, un toque. ¿Y qué me cuentas? ¿De dónde? ¿De qué parte de España eres? De Madrid. Te lo he dicho ya. Ok. ¿Sabes? Lo que me molesta un poco es que te veo congelada, pero bueno, no, no hay problema. Dale en su foto. ¿Me ves mal? Dale en su foto, dale en su foto. Te veo congelada, pero... Pero bueno. ¿Y qué quieres hacer? ¿Me ves bien? Es que yo creo que el perfil o este era el tuyo, ¿eh? Sí. Bueno, ahí te veo un poco mejor. ¿Cuántos años tienes? Qué desastre, tío. Tengo 19. 19. ¿Y tú? ¿Cuántos crees que tengo? ¿Si latinas? Te mando una sorpresa por... Si latinas te mando una sorpresa por día. ¿Cuarenta? No, ¿qué? ¿Cuarenta también, mi viejo? No. ¿Tan viejo me veo? ¿Qué dice? No, 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 no. Oye, que cuarenta no es viejo, ¿eh? ¿Cómo que no? Pero... Dile cuarenta centímetros. Tengo menos. ¿En serio me veo cuarenta? Dios, lo acaba de matar. Que veo ya las patas de gallo por aquí. No, tío. ¿Cuáles patas de gallo? Tío. ¿Cuáles patas de... Es droga, es droga. ¡Toma! ¡Toma! ¿Y dónde me llevarías en una primera cita? Vamos. Oh, tío. ¿Has probado alguna vez los tacos mexicanos? Sí, los he probado. A ver. Nunca he ido a México, pero aquí en Madrid hay algunos sitios de tacos y tal y están, ¿no? Muy buenos, pero a la tripa a sientan un poco mal, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Me llevarías a México. La primera cita. Pero en México, en una playa... ¿Te gusta la playa? Me encanta la playa. Mucho. Lo va a matar. ¿Me escuchas? Sí. Lo va a matar, es que no le hace ni caso. Una pregunta. ¿Tus labios son naturales? Eh, no, ¿por? En plan, no. Cuatro pinchaditos de nada. Cuatro pinchaditos de nada. Me gustaron. Gracias. Vamos, bien, un piropo, venga, tío. ¿Te gusta mi lunar? ¿Qué lo ves? ¿Sí te gusta, no? Mira, aquí tengo otro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se hace sexy. Aquí tengo otro, acá otro. Ha dicho que es sexy, ¿eh? Por acá, creo. Y creo que por acá también. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oye, ¿qué hace? ¡Es tu sexy! Ah, por aquí, mira. Te me has quedado un poco congelado. Como siga bajando, me rayo. ¿Sí? ¿Me ves congelado? ¿Hola? Mira. Rafa, eh... Rafa, eh... Eh... ¿Ya? No te oigo, gordi. En plan... ¿Te me has quedado... ¿Congelado? Sal y entra, si no, Carla. Que se cae después de que te haya dado problemas internos. Pero, pero... Eh... Soy yo la que... Yo escucho bien a los dos, yo escucho bien a los dos. La ha dicho gordi, ¿eh? Ah, vale. Chat, la ha dicho gordi. Es que yo a él le veo como parado. Ah, vale, ahora. ¿Está? ¿Ya? Ahora. Ahora sí, ¿no? Ahí está. ¿En qué nos quedamos? En los lunares, ¿verdad? Mira. Sí, yo la verdad que en lunares no... No tienes. Ah, bueno, sí, sí. Tengo una mancha de nacimiento. Tío, le va mal a internet. En la entrepierna. Ok. Eso no lo puedes mostrar aquí porque si no nos censuran. Claro. Mejor déjamelo así, ¿no? Eso no es para gente big. Oye. ¿Para gente qué? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo lo hace, Edu? ¿Cómo lo hace? Ok. Ah, ok. Mira, aquí tengo... ¿Qué hace? Por aquí tengo uno. Pero está todo caliente, tío. ¿Lo ves? Por acá tengo otro. ¿Qué hace? No me lo puedo creer, lo va a matar. Un momento. Ajá. ¿Se viene? Tres, dos, uno. Ahora. Esa es la que no lo he visto. Acá. ¿Qué coño? Y tengo otro... Había un papel. Había un papel. Había un papel. Había un papel, pero no se ha visto. ¿Dónde crees que tengo el otro lunar? Había un papel, pero no se ha visto. Era un intento. ¿Dónde crees que tengo el otro lunar? Si lo muestro aquí, nos censurarían. ¿Dónde crees tú? No quiero saberlo. Next. ¡No! ¡No, Edu! ¡No! Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Edu? ¿Qué es lo que no te había llamado de él? No me ha gustado nada la última pregunta. En plan, súper... Súper demasiado, ¿no? Fuera de lugar. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Pero que igual era en otro sitio, pero... Yo había imaginado otra cosa. A lo mejor lo tenían el tobillo. A lo mejor. A lo mejor. Bueno, de momento, ¿qué tal los chicos? Carla, siendo sincera. A ver, la verdad es que están siendo un poco feos. Yo esperaba algo mejor. Puede ser. Intentaremos subir el nivel con lo que queda. Vamos a ver. Todavía falta... Puede que vayamos de peor a mejor. Espero que sí. Espero que te lleve alguna buena sensación de él. ¿Vale? Vale. ¿Es el físico todo para ti? No, no, no. Está claro que no. Pero... ¿Algún feo tiene probabilidad contigo? Sí. Sí, sí, sí. Si mi ex es feo. O sea... Vale. Pues vamos a buscar o al guapo que te consiga enamorar o al feo que haga magia. Vamos a intentarlo. Vale. Vamos con el siguiente. A ver qué tal, ¿vale? Guay. ¿Te escuchas? Chat. Eso está difícil, ¿eh? Está difícil, ¿eh? ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estamos, tío? ¿Me escuchas? Escúbete. Te escucho, te escucho, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Estoy destrozado, ¿eh? Yo también. ¿Sabes cuál fue el problema? ¿Cuál? A ver. La imagen la tenía congelada la de ella y no, solo la veía de los labios hacia abajo. ¿Y no te han gustado los labios? No la he podido ver a ella. Pero tienes que pinchar en su cara, tío. ¿Y por eso crees que te han echado? Siento que no había como esa conexión, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Y el internet le va un poco mal, la verdad. Un poquito, un poquito, Edu. Pero bueno, la gente por lo menos le ha alcanzado participación como siempre, Edu, tío. Así que nada, me gustaría que te despidieras, que dedicara unas palabras a las chicas, aunque no te estés viendo, si quieres tirar a bif. Y vamos con el siguiente, ¿vale? El siguiente es... El siguiente es Adrián Cueto. Adrián Cueto. ¿Vale? Perfecto. Chat, he hecho un cambio, ¿eh? Admito que he hecho un cambio. Si Adrián está fuera, estamos todos fuera. ¿Estáis de acuerdo, no? Si Adrián está fuera, estamos todos fuera, ¿eh? Adrián, confiamos en ti.